Aquí tenemos una combinación muy bonita es de una tela estampada estilo damask de color lavanda con una tela rosebud swirl color lavanda también y aquí añadimos un holand de color oro o dorado en Pinterest se está viendo más y más cuartos de bebés saliendo con el color dorado en vez del color plateado plateado ha sido un color de acento muy popular por los últimos cinco años y ya estamos viendo un cambio hacia el color dorado pero es muy linda esta cobija hola amigas gracias por visitarnos no se olviden a suscribir a nuestro canal de youtube así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas también puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios internet para poder comprar su cobija y abajo están los sitios los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa chao